Lo último en Noticias Caracol. Una fuente militar nos acaba de revelar que mientras estos militares llegaban a los Estados Unidos, otros 53 aterrizaron en Bogotá para continuar con más tareas de asesoría, de evacuación médica, enfermeros de combate, procesos militares en toma de decisiones y evaluación de personal. Nos dice la fuente que el segundo grupo militar norteamericano que ya está en Colombia estará asesorando la fuerza de tarea Hércules, la fuerza de tarea Vulcano, la fuerza Omega y la brigada contra el narcotráfico en Bogotá. En los sectores políticos ya hay varias preguntas. ¿Por qué el presidente o el ministro no le contaron al país? ¿Por qué salieron en secreto los militares de Colombia? ¿Por qué no se quedaron los cuatro meses de los que habló el ministro de Defensa? Preguntas que deberá responder el gobierno en las próximas horas. Pero hay más. El Consejo de Estado tumbó hoy la tutela, con la que buscaba suspender las tareas de estos militares en Colombia hasta que el Congreso lo autorizara. El primero de julio pasado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en una tutela interpuesta por el senador Iván Cepeda por la presencia de militares norteamericanos en Colombia, le ordenó al presidente Que suspenda los efectos jurídicos de la autorización para cualquier actividad de esa brigada militar en el territorio nacional, mientras el Senado de la República define el punto anterior. Como la tutela no fue atendida, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó un incidente de desacato y le dio tres días al presidente Iván Duque para que se pronunciara sobre su incumplimiento. Pero hoy, el Consejo de Estado dejó sin efectos jurídicos dicha tutela. Declarar la improcedencia de la acción de tutela por no concurrir el requisito de subsidiariedad. Tumbada la tutela, surte, efecto dominó. Ya no hay lugar a incidente de desacato alguno, porque sencillamente no hay ninguna orden que se tenga que cumplir. Quienes interpusieron el incidente anunciaron medidas. Vamos a hacer lo necesario para que esa decisión sea revisada por la Corte Constitucional. Para algunos sectores, en este enfrentamiento político con el gobierno, la justicia lleva la peor parte. Y hoy en día, todos los sectores, cualquier decisión que tome la justicia, inmediatamente la politizan. Luego, lo que debería ser un factor de unión, un valor de unión en la democracia, se ha convertido en un valor de polarización política. Pero esta historia parece no tener fin. El próximo lunes, la oposición reanudará sus acciones jurídicas contra el presidente Iván Duque. Pero frente a la llegada de estos 53 nuevos militares a Bogotá, los sectores de oposición ya están preparando más debates en el Congreso de la República, pero no solo para cuestionar la llegada del primer contingente, sino para que le explique el ministro de la Defensa y las fuerzas militares al país ¿Por qué siguen llegando militares sin que el país se entere que unos se van y que otros llegan?